Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Alejandro Butergame, buenas noches. Buenas noches. Damos inicio al sorteo IMA número 2372 de fecha 18 de diciembre de 2013. Se inicia la extracción de balotas. Cinco, dieciocho, diecisiete, uno, veintiocho, dos, nueve. A continuación procederemos a la extracción super número 1 y super número 2. A continuación procederemos a la extracción super número 1, treinta. A continuación procederemos a la extracción super número 2, quince. De esta forma damos por finalizado el sorteo IMA número 2372 de fecha 18 de diciembre de 2013. Buenas noches.